Miedo a nuestros sentimientos Miedo a la felicidad La vida no está muerta Dormida nada más Un beso la despierta Y la sientes respirar De mujer a mujer Sola frente a mi espejo De mujer a mujer Me repito el concepto Y vela tu corazón Sigue su inspiración Miedo a nuestros sentimientos Bajo luz artificial De mujer a mujer Sola frente a mi espejo De mujer a mujer Me repito el concepto Libera tu corazón Sigue su inspiración El amor Lo sienta mejor No estamos más segura En nuestra soledad En nuestra soledad Un toque de locura Es una necesidad De mujer a mujer De mujer a mujer El amor El amor Lo sienta mejor 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 Lo sienta mejor